En la revolución de los giraflores, el 8 de septiembre del 2020, para que no haya más hambre en Cuba, para que no haya más presos políticos, para que haya igualdad, para que haya democracia, para que haya más hambre, para que tengamos libertad, que le saca la libertad, que se acabe la dictadura, estamos pidiendo muchas cosas que en Cuba no las tenemos. Yo soy el camino del rebelde que no claudicó, yo soy la bala del soldado que se disparó, soy la confianza de este pueblo que ya se cansó, ya se cansó. Mujeres y hombres cuando despertarán, de esta horrible pesadilla a mí no me engañarán, ya yo sé que los comunistas tienen listo su plan, para robar a los que son humildes el pan. Se lo dedico a los gastros y a los que pertenecen a su clan, si su ley me condena como lo justificarán, para la historia será una pena revelar que censuraron, o que encarcelaron políticamente a Candyman. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor, no soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. No me pongan en lo oscuro, no me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor, no soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Mi alma necesita canciones que tengan calibre, yo quiero a Cuba libre, yo quiero a Cuba libre, bien libre. Mi alma necesita canciones que tengan calibre, yo quiero a Cuba libre, yo quiero a Cuba libre, bien libre. Colega, escucha la radio, mira la tele y lea los periódicos, en Cuba los medios de prensa son demagógicos, yo sé que este gobierno vive del bobo, por eso es que la aduana nunca para con el robo, y todo aquel que me critica seguro vive del sistema, y ese beneficio le resuelve su problema. Quiero que sepan todos que aquí nada es para siempre, por eso les disparo este tema. Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico, y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico, y por eso se van de Cuba los que quieren libertad, buscando en otro mundo su verdad. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor, no soy bueno y como bueno. Moriré de cara al sol, no me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor, no soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Mi alma necesita canciones que tengan calibre, yo quiero a Cuba libre, yo quiero a Cuba libre, bien libre. Mi alma necesita canciones que tengan calibre, yo quiero a Cuba libre, yo quiero a Cuba libre, bien libre. Y recuerden que el gobierno de Castro, es temagogo, mentiroso y engañoso, por eso lean, para que crean y vean. Original, Máquistra, Bamboclat, Babilán, y yo soy el Cambyman. Dale falla al Babilán, al Babilán, dale falla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.